Andaba en entrenamiento buscando una chica interesada, pero una me hizo emote de la mp40 y se fue para el globo, y así que la fui a buscar y esto pasó. ¡Suscríbete al canal! Parece que tenemos a un chico rudo Bueno, esto se pone interesante ¡Hey! 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 Soy un rebelde y me gusta romper la re... ¿Vas haciendo caer a la beba Armin, no chupetín? Vas a ver, chupetín, vas a ver ¿Dónde está mi super traje? ¿Qué? ¿Dónde está mi super traje? Y ahí, ahí, es donde entro yo ¡Ah! ¡El caballón! ¡Madre mía, Willy! ¡Ya volvieron más! ¡Ya mames, qué pincha delicada eres, cabrón! ¡Qué gracioso! Estaba bien tranquis, todo normal, la gente bien bacana Estaba esto lleno de chacalitos y veteranos Muy buena onda Estaba chismiendo lo que decía la chica de allá Buscando gente para su clan Cuando de repente veo a dos mijines haciendo sus emotes evolutivos Y en eso yo me acerco Y ya saben cómo soy yo de chismoso XD Me fui a hacerle la guerra de emotes y esto pasó Y a ustedes, todos ustedes, pendejos ¿Me van a conocer? ¡Me toca! ¡Es que se se moveré con libertad! Por favor ¿Realmente crees que podrás pasar a través de la defensa de Gara Solamente deshaciéndote de un par de pesas? ¡Te lo pongo! ¡Te lo pongo! ¡Te lo pongo! ¡A ti, Chupetín! ¡Cuidadito, papi! ¡Cuidadito! ¡Cuidad tu espalada, papi! Brock, ahora sí me vas a conocer ¿Dónde está mi super traje? ¿Quién? ¿Dónde está mi super traje? No, es de caballo ¡Para salir en televisión! ¡Para llamar la atención! ¡Para llamar la atención! ¡Chale, mi humillado! Aquí estaba bien tranquis Vendiendo tacos de canasta XD Cuando veo que al fondo Estaba un tipo con su acá Al máximo humillando a un tipo Pero no se esperaba Que él era un veterano Y él lo humillando Al chico de la acá Así que yo me fui A defenderlo al veterano Y esto pasó ¿Qué es la acción té? ¡Chica! 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 Ven o más. Ven o más. Dome, compa, el texturero me pide guerra de emotes. Guerra de emotes. Como lo veo yo. Como cree el que se ve. ¿Te crees mejor que Elmo, verdad? ¿Te rebelas contra Elmo? No, señor. No lo sé, cabronado. I guess that'll take care of it all, right? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.